de Little Purple obviamente no íbamos a traer a la AMS pero están ustedes entonces, esperemos que la disfruten esto es Te Perdí la vista se toca fue un problema y ahora estás aquí pero no estás tus manos están vacías cuando brillas no me quieren tocar te ruego que me rías si te encontraron otro lugar dime si hay alguien más que te da que te vas que te vas si te da donde digas a donde dejas atrás no me quiero de mi pero es absurdo seguir y aunque suene todo no 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 sabes que no sé esto es lo mío pero me vuelvo loco solo de pensar que tal vez se compartilo nuestros brazos se volvieron a volar si tu corazón se vino entonces ¿quién me queda por luchar? dime dime si hay alguien más y quién te da que te vas que te vas si te daron mi vida canado y me dejas atrás no me quiero de mí no 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 no